Hola, ahora en CompartTV te mostraremos la funcionalidad de Guía Lista, la que te permitirá acceder de manera más rápida y fácil a todos tus canales y así disfrutar al máximo de la programación de tu TV digital Movistar. Guía Lista Descubre la guía lista con la que podrás organizarte y ver la programación completa del canal que prefieras. La guía lista aparecerá cuando presiones Guía en tu control remoto. Podrás ver la programación completa del canal que prefieras solo presionando los botones de navegación arriba y abajo. También podrás programar recordatorios para no perderte tu programa favorito. Solo selecciona el programa y presiona dos veces OK. Verás un aviso programado con éxito. Si deseas dejar de ver la guía lista, presiona Salir y sigue disfrutando del programa que estabas viendo. Recuerda que tenemos tres diferentes guías de navegación y para pasar de una a otra solo debes presionar Guía. Usa tu nueva guía lista y disfruta de la experiencia de ver televisión. Ya lo sabes, con la función Guía Lista podrás ver la programación del canal que prefieras y programar recordatorios para que no te pierdas tu serie o película favorita. Ahora, sigue disfrutando de tu TV digital Movistar.